Rumores de un romance entre Becky G y Luis Coronel toman más fuerza todavía después de esta sorpresa genial que le preparó Luis a la rapera durante su propio concierto. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a Clevver TV. Ok, los que quieren ver a Austin y a Becky resucitar su romance, y yo también, tratemos de controlar nuestras emociones y simplemente diviértanse con esta noticia. Becky G fue al concierto del cantante mexicano Luis Coronel como una fan más en el público, pero Luis no iba a dejar que ella se quedara sentada todo el tiempo sin traerla al escenario. Y eso mismo hizo Luis, dándole una serenata a Becky G de la manera más coqueta y divertida posible. ¡Qué adorables los dos! Pero miren el abrazo tan fuerte que se dieron Luis y Becky al final. ¡Buen aplauso y comodoro! ¡Gracias! 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 Déjeme saber abajo o mándenme un tweet con todas sus opiniones, a去了MiriamEiza y no se pierdan el último episodio de Cheese Belicioso, donde desciframos el misterio de Taylor Swift y si ella realmente apoya a Donald Trump o no. Yo soy Miriam Eiza, gracias por seguirme en Twitter, en Instagram y por suscribirse. ¡No se vayan porque nos vemos muy pronto! Opriman a la izquierda para ver mi entrevista emocional con las damas de Fifth Harmony. O opriman a la derecha para ver cuáles son las 7 mejores películas de zombies que los harán gritar a todos en la familia.